¡Gol! 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 ¡Corre Caminos! ¡Misano! ¡Tengan el segundo atalto! ¡Y corre Caminos! ¡Está prácticamente un paso de la final! Este gol de Catapulta a un momento histórico, tal y como sucediera la semana anterior Juan Manuel Alonso, las historias se escriben con grandes momentos y lo estamos viviendo Increíble, inconcebible, el festejo espectacular de toda la multitud Sebastián Ciudad Victoria con cariño, con pasión Siguió creyendo pese a la adversidad que se estaba viviendo Y hoy, hoy no duerme Ciudad Victoria porque todos somos Corre Caminos Hugo Sánchez Guerrero se está vistiendo de héroe Se viene en eso ¿Cuánto nos falta señor Juan Manuel Alonso? Veinte minutos ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos! Gracias.